Para impulsar a Sonora en el sector turístico, inmobiliario y de negocios, la Comisión de Fomento al Turismo realizó el foro Desarrollo de Negocios para la Atracción y Realización de Inversiones Inmobiliarias Turísticas y Comerciales en Sonora. Luis Núñez Noriega, titular de la COFETUR, detalló que el turismo es uno de los principales motores de crecimiento económico en Sonora y detalló que entre la demanda creciente que ha logrado el turismo en los últimos años, se encuentran los adultos mayores de 60 años. Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en su participación destacó que los principales socios comerciales internacionales de Sonora son los estadounidenses y canadienses y la entidad lo tiene todo para quienes desea invertir en el sector inmobiliario, comercio o turismo. El estado de Sonora lo tiene todo y lo más importante, la calidez y el valor de su gente, gente de palabra, gente de bien y gente de trabajo. Los invito a invertir en Sonora, créanme que un servidor está pensando seriamente en ello y cree mejor que hacerlo bajo el amparo de un asociado de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Por su parte, Luis Fernando Eras Portillo, representante de las Palomas Resort y desarrollador de negocios internacionales, dijo que Puerto Peñasco registra dos millones de visitantes al año y estos son por vía terrestre, por lo que es importante que se continúe con la modernización de carreteras, el impulso a los cruceros y detonar la vía aérea. El turismo es como el efecto dominó, entre más hoteles, más condominios, más oferta, más casas, más diversión, más campos de golf, más turistas vamos a tener. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.